Buenas noches gente o donde sea que el momento del día en el que estén escuchando la sensual voice A ver, voices chicos en inglés pero también es voces El caso, creo que todos hemos tenido alguna vez este tipo de situaciones La típica situación en la que tú estás rankeando o jugando o lo que sea Pero no solo en Master Duel, en plan en cualquier juego, en general ¿Vale? Y te toca el típico pavo que te juega una estrategia que puede ser O tu mayor counter, que luego el mazo a lo mejor es una mierda pero te hace un counter que flipas O que es malo pero simplemente le sale la cosa perfecta o lo que sea y te gana ¿Vale? O sea, te gana con una estrategia con un mazo que técnicamente es peor que el tuyo A priori no hay mucho problema realmente, pues ya está Pues un, yo que sé, mazo meta al saco, muerto, bueno pañi huerto, ya está, ese es el gran resumen Pero está este tipo de situaciones en las que el cabrón, o bueno, este puede ser hasta un tío que tiene suerte en un juego Y directamente te pega así, lo típico de que sale disparando en una skin y te mata, ¿sabes? I can't find anybody, boring Pero cuando te pasa una o dos veces seguidas es cuando ya te empiezas a enfadar, ¿no? La típica situación en plan, joder, me ha ganado con esta mierda, no sé qué Y luego ni siquiera es el mismo tío, ¿sabes? Porque, eh, porque ni siquiera es el mismo tío Pero te juegan lo mismo y pierdes otra vez Y te empiezas ya a enfadar y dices, me ha ganado la misma puta mierda dos veces seguidas Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Es que es el vídeo de Blue Eyes, ¿no? A ver, a mí el mazo de Blue Eyes me gusta Tengo un montón de vídeos del canal con mejores momentos E incluso una guía entera del Blue Eyes y demás Cosa que está muy bien, a mí me gusta el mazo de Blue Eyes Pero tiene estrategias que sí que es verdad, que te juegan Se pueden sentir muy cheat, ¿sabes? Cuando te ganan Y tal, dices que esto era súper parable Es que era tan fácil como jugarle esto o lo otro, no sé qué Entonces, el mazo que vamos a jugar hoy Vayamos a ver como el Blue Eyes nos parte el cacas Y nosotros, al final, conseguimos una redención Siendo nosotros el que le partimos el cacas Y como es dragón, automáticamente, convirtiéndonos en furros Es lo que hay No hemos petado al cacas a un furro A condenados al infierno Disfruten Y sinceramente Eso es lo que más me gusta del manga de 5DS Las historietas del tío así al final Contándote aquí su puta vida, ¿sabes? No sé, es muy divertido El mazo está abajo En la descripción ¿Han quitado las rachas de victorias? Porque me está poniendo aquí Con el proazo de oro 1, tete En plan, este señor es muy pro No se puede, ¿eh? Así no se puede, ¿eh? Te veo en serio No sé cómo se llama el autor del manga de 5DS Está por ahí Vamos, que sale literalmente Sale literal en todas las carátulas Pero que no me acuerdo, vamos Y muchas veces cuando te da el típico Cuando estás cansado De las fumadonchis Del manga Porque estás cansado De las fumadonchis del manga Pues, por ejemplo Jack Atlas es el padre Es el hijo de Godwin Y te dejas en plan ¡Ah! El Team Unicorn Crow Todo eso Es como en R5 En plan que están ahí Pero no tiene ningún sentido Pues cuando te canses un poquito De los fumadonchis Te pones a leer la historia del guachongo Y te alegra un poco el día Realmente, ¿eh? Las cosas como son Ay, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué nos podemos agregar? Nos agregamos el cinto Nos agregamos Vamos a agregarnos esto ¿Por qué no? Venga, va Y así tenemos como increíble De petar boca arriba A petar boca abajo El Kama Sutra de la petación No sé Dos ma... Es verdad Solo puedes usar un Max C por turno Ahí sí que te comes el Max C Challenge Poco importa realmente Porque usamos nuestros poderes malignos Uh... Blood Raven Tu ve, tu nick es muy edgy ¡Desconectate! ¡Dame la victoria! Agrégala que invoca el token Por si pierde el monstruo Hombre, para eso tengo a esta tía, ¿no? Realmente, tampoco... Ese es su propósito Destruye todas las magias y trampas ¡Ues! Nah, en realidad no Como llevo racha Vamos a proceder a no hacer tonterías Pero vamos Que si hubiese... Si no tuviera racha Yo me pondría a hacer tonterías De ese tipo Es que no puedo jugar al TCG Mucho tiempo seguido Porque me va a poder hacer tonterías ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Cómo salía rentable La de petar una carta? Putos genios, ¿eh? Yo lo supe del primer día, ¿eh? Realmente Que este señor iba a jugar Orden Imperial Y tiraría su render Instantáneamente Porque si tira orden imperial Con mucho plan Que tenemos que ir ¡Ah! Entiendo Con que es Es el famoso El famoso emperador romano El Maximus Briceus Maximus Briceus El gran emperador de Roma Entiendo, entiendo Ya tenemos el poder de la magia Y la amistad, ¿no? Sí Perfecto Y lo más gracioso Es que estoy Pudiendo Agregar Un poco Lo que me salga del nabo Eso quiere decir Que tampoco tiene Huntraps ni nada Entonces No entiendo muy bien ¿Qué coño está pasando? Sí, sí Que no tiene nada Que no tiene nada Raro eso Pero bueno No sé Y como no Es solo es decir Pues no tiene nada No sé qué pasa ahí Para que te digan ¡Dale! Con la silla Gente que no estoy jugando Muebles divinos ¿Alguien se acuerda Alguna vez del nombre De los muebles divinos, macho? O sea A vosotros no os pasa Que hay un arquetipo Quizás tenga que haber Cagado a esta señora Bueno, la puedo cagar Normal realmente Que hay un arquetipo Y tú no sabes En plan El cinto Hombre Siempre el cinto Star Seraph Bueno Me habéis ganado Pero solo por esta vez Pero Eso tío De que De que hay un arquetipo Que es que simplemente No te entra el nombre Como el A mí por lo menos Me pasa tío Y por eso lo llamo Mate Máquinas ¿Tú crees que me acuerdo El nombre del mazo Del arquetipo De Mate Máquinas ¿Verdad? O por ejemplo El de la Loli Negate No me acuerdo Como se llama La Loli Negate Tete O sea en plan Witchcraft Creo O algo así Da igual La Loli Mate Magicia No realmente Yo seguro Que tenemos Que vosotros tenéis También Esa manía ¿Le sumo Damage? Sí Vamos a ello Si no Si todo el mundo se acuerda Pero estoy bastante seguro Estoy bastante seguro De que vosotros Tenéis algún mazo Del que no tenéis Ni puta idea De como se llama Y simplemente Le conocéis de una forma Y ya está Le sumo Damages Procedo Yo soy un hombre sencillo Ahí me dicen Proceda a sumarle Damages Yo procedo a sumarle Damages Sin problema Los nombres que se inventan En el TCG Sí No sé A veces te ponen nombres Y por ejemplo ¿Vosotros sabíais Que hay cartas de Yugi Que tienen nombres como Super carismáticos Pero luego Se los han inventado? Ah Ok Ah Esto Es Invoca especial Esta carta Procedo a hacer La cucaracha Bueno Cucarachas o moscas Y tal Cada uno me dice Que el Max 3 Es una cosa diferente Pero supongamos Que es una cucaracha La cucaracha La cucaracha Se va a poner a robar Porque no tiene Porque le falta Una carta sin sida Que eso es un ritual Realmente Un timing super lento Sapiadamente genial Sí Es que No sé Soporte genético y ritual Panic Tranquilos Y la Blue Eyes Ritual todo este tiempo Mi archinemesis Y tú ya ¿Por qué tú archinemesis? Porque cuando subí El mazo de Blue Eyes Todo el puto mundo Todo el puto mundo Todo Todo el mundo Sin ningún tipo De diferencia Pero súbelo Ya no sé qué Porque no subes La versión de ritual La versión ritual Es la mejor No sé qué No sé cuántos Pesaos Pues estamos jodidos Bastante además Porque no puedo Seleccionarla Con efecto de cartas Y no puedo Seleccionarla Con efecto de cartas La juja La juja Ay Yoic Pero Es que además Este me lo jugó Un suscriptor ya Este me lo jugó Un suscriptor ya Tío Entonces No soy el mismo De antes Ahora tengo As Code Talker Te calucantías Baby Te calucantías Guadanaidas Vale Ah es verdad Que palmo Ay Dios Es verdad Ah No Es verdad Ah Imposible Mierda Ahí va Entiendo A ver También seamos Sinceros Mierda Ya no se No 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 se acordó No Daba igual Lo que hiciera Daba igual Lo que hiciera Porque él elegía Darme el control De uno de los de cero Y hubiese perdado Igual Mierda Así funciona Es verdad Pero yo podría haber Hecho algo Para parar eso No la verdad Es que no Joder Tú Y yo con mi Archinemesis Ahí No es que es Pero que conste Que la versión De blue eye Normal Sigue siendo buena Le ha funcado Este Si Ah Si Que podía hacer Claro Siempre los expertos No no se puede hacer nada Porque me hubiese dado El control del otro cero Y hubiésemos perdido La verdad es que no lo había Pensado La verdad es que no lo había Pensado Ay la puta madre No me lo creo tú De verdad Déjale Déjale Si ante esas cosas O sea Es que tú pierdes Pero Es que ni te enfadas ¿Sabes? Porque es que no Es que no aprendiste Pues mira Perder O sea Por eso me gusta jugar Sky Striker Tío Porque perder con este mazo A ver Es que yo creo que es bastante obvio Que hay situaciones En las que En las del Yugi En las que por cojones Pierdes Punto O sea Vamos a ver Que vas a ser aquí El puto amo Vas a querer aquí Eres de esos youtubers Que te dice Ah Niwatori FTK Con el mazo de ira De la naturaleza Y Tres manases verdes Y la carta de trainer Y la carta de trainer Que te hace robar 7 98% de winrate 70-0 en megacop De corea Y tú Bueno Pues a no ser que seas Uno de esos Vale En plan Que truñón de mano La verdad es que es así Pues a no ser que seas Uno de esos Eh Olvídate Porque vas a perder La mayoría La mayoría De duelo No Por lo menos Yo sé el 40% A no ser que seas La puta hostia Entonces Hacerlo streameando Mola Porque Siempre va O sea Ya no hay Porque Ya han pasado unas semanas Y ya se ha ido un poco La La toxicidad Que había del elitismo Este Que había de los jugadores De TCG Master Duel A general La gente se ha dado cuenta De que hay que dejar Que la gente disfrute Cuidado De locos Ahora ya no tanto Pero a veces Se te cuela Alguno en el chat Que te dices Que tenías que haber hecho esto O otro No sé que No sé cuántos Ahí te he enfadado Y tú Bueno Bueno Vale Que sí Y eso Es lo más interesante De perder los duelos Jesús La que me va a caer Bueno No creo Otra vez Nuestro amigo El panitas Tío Se viene la muerte Se viene la muerte Ahí va Ahí va El de los novenos Ya cae la cae Ah Ante el cántico De la señora Ah Muerte Gorda Baby Mata Miremos La parte buena No creo Que va a pasar Va a 0 Te cae 11k De daño Si si Puedo hacerlo Puedo hacerlo Si Si Llega Nuestro turno Y recordemos Que las cartas Es que es otra cosa buena El master Que puede ser Que no tenga cartas Porque son caras Puede ser Que no las tenga Porque son caras Vale Vamos a ver Que pasa 11k Y ataques Si Macho Chamo No os habéis visto El video de Blue Eyes Suscríbase al canal De Yoasenpay Para ver videos Del Blue Eyes Joder Lo tiene todo el cabrón También te digo Que no Que Salvable Ya verás Atentos Os voy a enseñar Como podemos salvar Este duelo Se puede salvar Perfectamente Suscríbase al canal De Yoasenpay Para ver como Este combo De la Aaaaaa Aaaaaa Pues eso no estaba Dentro del plan ¿Ves? ¿Ves? La magia de Master Duel A veces no usan cartas Pues son caras A veces no la usan Pues son caras ¿Qué es eso? Mierda ¿Qué pasó? ¿Qué es esto ahora? Ah Bueno Por todo Puedes seleccionar Hasta dos cartas De equipos De equipa A comprar ¿Qué es esa basura? Supongo que no se jugará Por eso Vale Eso está bien Ok Supongo Pero en plan ¿Hay alguna movida más De en plan De rankear La rankeación De la rankeación Rankeante De la rankeación De la rankeación Rápido Señora Isekai Escapa 12 Ah Vale El problema Es que el señor Se está hinchando A robar Carbo Artu Pega fuerte Sí, sí Vaya que sí Pega fuerte A mí Mientras no caiga Algo Inseleccionable O indestructible ¿Hay otro rankeap? Joder No, pues ya me estoy quedando Sin recursos Confiar A lo mejor A lo mejor el rankeap Es guerra Y no lo tiene Joder ¿De verdad? ¡Hala! ¡Hala! Jesús ¿Pero qué me estás contando? No Si ya sucede No No, no Ya palmé Ya palmé Claro, obviamente Jesús ¿Cuánto ataque pilla eso? Diez y pico mil ¿No? ¡Nah! Pero por Dios Tío Pero por Dios Pero por Dios ¿Qué cojones? Diecinueve No Es que ¿Podemos estar todos de acuerdo En que a ese señor Le ha salido la mano perfecta? ¿O qué? Pero vamos a ver ¿Qué cojones le pasa A los blue eyes Con sus manos perfectas Tío ¿Qué cojones? Ese señor se ha pillado Ocho compres Perdón, cabrón Creo que voy a empezar A darle a empezar segundo Voy a empezar a darle A empezar a jugar segundo Porque la peña Está teniendo una chorra Que no me lo creo Ni yo, vamos Ni el negro de Whatsapp Tiene tremenda cantidad De poronga O sea Ya no tiene gracia En plan Que te haga 1TK Con una estrategia clunky Bueno Vale Y ya está ¿Sabes cómo no te pueden hacer 1TK? Yendo segundo ¡Hala! Que no Que no puede ser Ir segundo Favorece a Sky Striker A ver Sí, pero no Yo personalmente Cualquier mazo de control Yo creo que le favorece más Irse el primero Porque ya planteas tu combo Pones tus negates Y tal No lo sé Y con esto Y por ejemplo Te tiran agujero ¡Pum! Bueno Que en este caso Muy específico El agujero te jodería Pero es que de normal La guacha rubia De Isekai No permitiría Que ese agujero pasara Pero bueno Imaginemos que ¿Sabes? No sé Ah Vale Tenemos todo el combón Sí señor Sí señor Sí señor Somos la revolución Es que no tío Es que ya Envió al cementerio Esta guacha Ah sí A tomar por culo La verdad es que No me lo he pensado mucho No me he rayado Porque Realmente Sí, sí, sí Estaba pensando aquí No sé qué movida ¡Hala! Tu esmana Compañera Me está jodiendo Tu hermana No, no, no No bailes No disimules No, no No te rías Está feo Me ha hecho un negado Que ha jodido bastante No te voy a mentir No pasa nada Todavía tenemos El poder de la mano Me cago en Dios Hay que inventar Un meme para eso Tío Porque va a pasar O sea Sí que es verdad Que el meme De la pared Pongo esto Acabajo Por si acaso Y esto es Sí que es verdad Que el meme De se come la pared Surgió en una época En que la pared En plan Era habitual En el juego Lo que pasa es que Luego ya se volvió El meme más fuerte Porque era algo Incomún ¿No? Realmente Pero sí que Podíamos hacer Yo que sé Se come la gemela De Takagi-san En el minuto No sé cuántos O se come la frentora En el minuto No sé cuántos Lo que pasa es que A lo mejor habría Mucho spam Y el meme De se come la En el minuto tal No puede ser Muy spammerino ¿Sabes lo que te quiero decir? Tiene que ser aquí La situación especial El movimiento especial Vamos Mano malarda Tal Yo creo que voy a enviar Esto a la puta mierda Procedo a enviar Esto a la puta mierda Agárrame esta No sé Bueno Bueno Ahora todos nuestros negates Funcionarán a la perfección Se come la roca El de se come la roca Sí que es verdad Es que Ese sí que podría estar chulo Espérate El cementerio está Ah No lo está ¿Dónde está mi carta De buscar tú Tete? Ahora La estoy activando El fumadonchi ¿Dónde está mi carta? En el campo Activándose Ah vale Vale XD La del meteorito Sí ¿Sabes? Además A mí el nimiru O sea No me hace ni puta gracia Porque no me hace ni puta Ah ¿Es virtual world? Ah no Es otra vez Lo hay de los huevos No me lo puedo puto creer Ay Vale Supongo Heiteo Heiteo Pero cuánto puto Blue eyes He hecho yo O sea ¿Es culpa mía? En plan Por jugar El mazo Y mostrarlo al mundo ¿O cómo va esto tío? Ah Imposible Que no Que ya es altísimo heiteo Si es blue eyes Si es blue eyes Ya Que blue eyes Obviamente Ya Voy a joder Tal cual Es que voy a joder Y ya no me acuerdo Bueno Sobvio de mi nimiru Me mola Porque además es gracioso ¿Sabes? Porque Es además como Me lo quedo Chuparla Pero yo Se ha brickeado Que flipas Tete Yo me lo quedo En plan Pero si te petan Tu sky striker No puedes usar tus efectos Me lo quedo ¿Ves? ¿Ves? Si este señor Ha puesto tanta mierda Eso es que tiene un brickeo Que flipas Y esa piedra Era su última esperanza Vendetta Vendetta Para mí a Loli Que ha llorado Ha llorado Porque le han petado el culo Dos veces seguidas No borra eso Porque No le han hecho Pad Pad Dos veces seguidas Perfecto Pad Pad de Loli We did it We are Avenged de Loli Voy a Sonidos Chup 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 ¡Nya, nya, 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 nya!